Doctor Luciano Gutiérrez, que nos acompaña precisamente desde el lugar. Doctor Gutiérrez, buenos días. Cuéntenos esa linda noticia del nacimiento de dos nuevos bolivianos, bolivianas. Buenos días. Martín, un gusto saludarte. Y ante todo, como un buen boliviano, te deseo mil felicidades a ti y a toda tu teleaudiencia. Lo abrazo también a usted. Que Bolivia nos ha dado unidos mil felicidades y todo lo mejor para Bolivia. Vendrán días mejores, estoy seguro que vendrán días mejores, mi querido Martín. Yo feliz aquí en la clínica CEMES, contento de recibir a dos bolivianos genuinos, genuinos bolivianos. Que se han nacido hoy día y nos han alegrado la mañana. Que los presento. Mire, cosa más linda, doctor. Mire, qué linda noticia. Qué regalo, qué bendición. Pero qué momento más difícil médicamente hablando. Que todo haya salido muy bien, pero se hace complicado atender partos en este tiempo. Sumamente complicado. Ha colapsado el sistema. Ha colapsado. En este momento estamos haciendo una clínica. Otra clínica. Mi hijo está en otra clínica teniendo. Porque ha colapsado. Las clínicas están llenas. No hay espacio en la clínica. Por tanto, mi recomendación a nuestros pacientes. No, a la población. Y a todos los bolivianos. Es que tenemos, por favor, que cuidarnos. Que vamos en casa. En este momento. Estamos usando un momento muy, muy, muy difícil. Y tenemos que estar unidos todos los bolivianos. Yo feliz de trabajar. Incluso discutiendo un poquito con la familia. Que también me dicen, cuídate. Los amigos me dicen, cuídate. Mis pacientes también me dicen, cuídate. Pero la responsabilidad. Hemos nacido nosotros para dar vida. Atender a nuestra población. Y no podemos abandonar. Para decirles, por favor, que tenemos que quedarnos en casa. Tenemos que quedarnos en casa. No salir. Salvo la emergencia, por favor. Estamos atravesando un momento muy difícil. Y hay gente que no entiende la situación que estamos atravesando en este momento en el país. La cigüeña ha tenido problemas, Martín, para llegar. Ha tenido que enfrentar bloqueos para llegar. Y eso no puede ser. Se está bloqueando el oxígeno. No quiero entrar a la parte política. Pero en este día de la patria. De muchos años viviendo el 6 de agosto. No estamos respetando como deberíamos hacer. Y me duele. Doctor, una vez más, gracias. Esa es una noticia que de verdad nos alegra. No solamente por la parte profesional suya. Y de todo su equipo. Porque no es usted solo. Pero el dar vida. Qué importante en este 6 de agosto. Igual lo abrazo a la distancia por este aniversario de nuestra patria. Y que vengan días mejores. Doctor Gutiérrez, gracias como siempre. Martín, seguro que van a venir días mejores. Yo te agradezco mucho. Y felicidades a toda Bolivia por su intermedio, mi querido Martín. Que viva Bolivia. Que viva Bolivia. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el doctor Luciano Gutiérrez, ginecobsteta, que nos hablaba de la llegada, del nacimiento, ese florecer de nuevos bolivianos y bolivianos. Tenemos más.